Una vez más, el avión está yendo hacia la localidad del Sausalito. Estábamos demorados por el tema del clima acá en Resistencia, esperando que levanten un poco los techos. La idea es llevar un vuelo humanitario, llevando insumos, tanto de alimentos para toda la gente que se encuentra aislada, justamente para que esta gente no tenga necesidad de salir en los centros comunitarios allá en Sausalito. Alimentos, tanto como hacer fideos, arroz, necesidades básicas, que ha traído tanto el Ministerio de Desarrollo Social como el Ministerio de Salud. Manda también insumos hospitalarios, que son camisolines, barbijos, medicamentos. Y también van dos enfermeros y un médico que van a quedarse y a trabajar en la región. Bueno, las situaciones, ellos estaban muy lejos del epicentro que era Resistencia y con estos casos que hemos detectado, hay una situación de cómo fue en los primeros meses en Resistencia, en marzo, si recuerdan la gente, obviamente, de estar tranquilas porque no tenían este problema. Digamos, hay gente que está con pánico, con psicosis. Entonces, lo que estamos tratando del Ministerio de Salud es de brindar asistencia. No es lo mismo estar en el Sausalito que estar en Resistencia en cuanto a la accesibilidad a la salud pública. Hoy, gracias al recurso que es la aeronave del Estado, que es un avión o puede ser el helicóptero, se acerca en una hora diez, una hora veinte. Estamos en el lugar, estamos haciendo vuelos todos los días, llevando y trayendo gente. A la vez, también se aprovecha el regreso a traer las muestras que se hayan sacado para que lleguen en una hora y llevarlas al laboratorio. Bueno, llevar asistencia tanto de insumos, necesidades básicas y también recursos humanos, que son enfermeros y médicos que trabajan en la región. Y hasta ahora tenemos, en Sausalito, tenemos dieciocho casos confirmados y en Pompeya teníamos uno que era el inicial, pero ya está dado de alta porque también hay que decir que ya negativizó. Si bien yo estuve el sábado y estamos esperando los nuevos resultados de otras regiones, hemos hecho Fuerte Esperanza, Comandancias Frías, Misión Nueva Pompeya y Huichiel Pintado. Estamos haciendo testeos masivos para poder llegar o tranquilidad, que son todos negativos, o detectar algún caso y poder bloquearlo, como decimos, el bloqueo de foco para que no se propague.